Yo qué sé Vale Vamos poco a poco Si no quiero luchar, debo esconderme Y yo quiero luchar, debo esconderme Letra, debo esconderme El jugador, debo esconderme Debo esconderme Debo esconderme Y yo puedo esconderme Debo esconderme Gracias por ver el video. Vale, a volar. Y el último. Me encanta poder, o sea, haber descubierto lo del parry, que estaba tan roto. Porque es que... Joder, macho. Es que es buenísimo. Vale. No, 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 no. Bueno, pues nada. ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale. ¡Qué sitio más bonito! Sí, como para hacer un camping, ¿no? Dale. No, 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 no. a los gentes que nos falta lo he visto, es ahí ¡Curri! ¡Curri! ¡Ay! ¿Ves? ¿Y tampoco ha sido tan difícil? ¿No? Joder, macho ¡Ay, la! ¡Arre, burro! ¡Arre, burro! ¡Arre! No me acuerdo del resto, pero... ¡No, no, no! ¡Wow, wow, wow! ¡Ahí, no! ¡Negaso, no te...! ¿Negaso? No sabía yo que tenías esa... Ok Es mejor que no me vean ¡Mierda! ¡Mierda! No, no has visto nada... Tengo que robar dos Uno está aquí ¿Y el otro dónde, mierda? Ok, tío... Ningún problem... Vamos a probar... Nos vemos... Aire... Venga, tío... Chao... Pasa buena tarde... O lo que queda de ella, al menos... A partir de ahora... Este es... Nuestro par... ¡Vámonos! Si no regreso... Me hundiré... Vale... Vale... A ver... Pues... Ya hemos terminado... Eh... Samos... No... Me sorprende... Porque... Ha sido menos de lo que me esperaba... Pero también porque... Samos no es Samos... Samos... Eh... Va con Kos... O sea... O sea... O sea... Lo que normalmente hago... Es... Dejar Samos... Solo que hoy... Se me ha pinzado... O sea... Suelo empezar con Zeus... De Zeus voy a... 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 Bifos... Luego a Hydra... De Hydra vamos a Melos... De Melos a Parox... De Parox... Eh... De Parox a Naxos... De Naxos a Kos... Y... Ya de Kos... Vamos a Samos... Y de Samos a Mikonos y Telos... De hecho es lo que vamos a hacer... ¡Listos para salir! Esperando órdenes... Comandante... ¡Deprisa! ¡Adelante! ¡Lo más rápido posible! ¡Hola! ¡No te tiro! ¡Bala! 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 Se me hace raro Que en En Samos no hubiese Ninguna de estas Pero bueno Que pasa Ah bueno La por culo del león No 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 ¿Con vida? No voy a perder tiempo con vosotros... No voy a perder tiempo con vosotros. Vale. A lo que sí. No voy a perder tiempo. No voy a perder tiempo con vosotros. No voy a perder tiempo con vosotros. Vale. Vale. ¡Vamos por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!